3 de las dudas en torno al bautizo de la pequeña lillibet diana a dos meses y medio de su nacimiento y la pareja sigue sin publicar ni una manita ni un piecito ni una sola imagen de la onceava bisnieta de la reina isabel segunda de inglaterra lo estamos lamentando queridos amigos la verdad sea dicha para que negarlo esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos todo en los asex megan y harry suena a sorpresa y no siempre de las buenas sinceramente la segunda hija de megan y harry lillibet diana cumplió dos meses de vida el 4 de agosto justo el día en que megan markel su mamá soplaba una vela simbólica de sus 40 convertida en ex royal pero esposa del príncipe harry de inglaterra la ex actriz lanzó una iniciativa por su cumpleaños solidaria que al parecer no ha sido demasiado popular entre los vips a quienes solicitaba su adhesión por las mujeres que se quieren reenganchar al mundo del trabajo tras los estragos de esta crisis sanitaria iniciativa que junto a la del cuento infantil de bench no parece que le haya reportado mucho éxito según se ha publicado pero claro megan y harry en su casita de montecito california ya ven todo diferente a como lo vivían en londres inmersos en una frenética agenda de su majestad la reina quien les dio carta blanca en innumerables ocasiones incluida recordando la visita cuasi de estado o yo diría de estado a marruecos en la que megan mar que pasaba por una prueba de fuego considerable al tener que mantener relaciones diplomáticas con un soberano el rey mohamed sexto y la familia real marroquí ya que harry llevaba una carta de su abuela la reina isabel para el monarca y así cumplió con su mandato pero ahora la vida de los asex es una incógnita permanente aunque podría parecerse más a la de los famosos de hollywood que a la de un miembro de la corona de inglaterra nada que ver queridos amigos pero queda un fleco suelto sobre el bautizo de su hija y hay que recordar que se publicó el rumor falso por cierto de que la pareja quería bautizar en windsor a lilibet diana y con el mismo traje de cristianar que lucía el pequeño archi el 6 de junio de 2019 fecha de su bautizo y todo esto carece de sentido queridos amigos y base por mucha incoherencia que hayan exhibido y exhiban megan y harry en muchos de sus asuntos recordemos también que tras el nacimiento de archi como la pareja estaba en activo hubo presentación oficial con la reina y el difunto duque de edimburgo acompañados en la foto por doria raclan algo de lo que no han podido quejarse los asex porque fue un extra concedido por la monarca y que no figura en la lista de lamentaciones que revelaron a ofra winfrey en marzo y que no se escandalizó y sorprendió y lo que siguió luego a cargo del príncipe harry en apariciones en solitario y la novedad queridos amigos que tenemos ahora en estos momentos información del experto en realeza richard fitz williams es que los asex pretenden celebrar un bautismo completamente secreto siguiendo con la estela de protección que llevan desde que se mudaron a los eeuu bueno según cómo se mire claro está porque el exhibicionismo en declaraciones no ha tenido fin es más aunque al principio cuando estaban dentro de la firma si vimos en varias ocasiones a archi desde su deserción o bien llamado mexit no han publicado ninguna imagen de su primogénito en el que se le vean a la carita claramente siempre son instantáneas en las que aparece de espaldas o muy lejos muy lejos muy lejos o con la cara difuminada el bautizo será en el estado natal de megan veas de california y con el secretismo pero sin la controversia que rodeó el bautizo de archi asegura fitz williams bueno queridos amigos controversia o polémica siempre habrá ya que hasta el abuelo de las criaturas el abuelo tomás michael declaraba que estaba dispuesto a ir a los tribunales y demandar a su hija megan por impedirle ver a sus nietos bueno conocerles también se dijo que le envió un ramo de flores a megan y fue rechazado algo que suena más a ese tipo de noticias invenitadas que son irresistibles para el gran público quien da pábulo a las mismas porque las creen perfectamente factibles quién sabe queridos amigos porque estos culebrones dan para tanto y son tan del chisme puro y duro pero a quien no le gustan así que por todo eso y porque los sex hacen de su vida lo que les parece queridos amigos lo más seguro es que se celebre el bautizo de lillibet en la más completa intimidad y que tengamos constancia de ellos sólo por fuentes cercanas a la pareja sus voceros no se esperan fotografías del evento ni que trasciendan muchos más detalles a voluntad de los padres quien de momento quieren que la carita de lillibet sólo la conozcan ellos y sus más íntimos aunque desde luego somos muchos los que les seguimos que estamos deseando conocer a la pequeña totalmente que dios amigos no podemos saber que hay una bebé en el mundo hija del príncipe harry que no podamos conocer la archi muy poquito la verdad una lástima que dios amigos pero ahora son los padres y no la institución de la corona de inglaterra quienes velan por la privacidad de estas criaturas y no el derecho del pueblo británico a conocer a sus royales le paso a los otros nos otros clarosista